¡Esa! ¡Esa! ¡Viernes! ¡Subile! ¡Vámonos así! ¡Esa va! ¿Te corrales el EG? ¡Escuchó esta versión! No, no me acuerdo la letra. ¡Eso! Está bueno, ¿eh? Tremendo, tremendo. Yo ya me había instalado acá, me cuesta un poco salir a bailar. Bailás muy bien sentada en la tienda. Sí. Bueno, llegó el tiempo de que nos llames. ¿Dónde estás que nos estás marcando el 421 101? Claro. A vos te digo, ¿qué estás haciendo un viernes a esta hora que no tenés el teléfono a mano y nos estás marcando el 421 101? Tenemos premios muy lindos para que vos puedas disfrutar este FINDE. Muy buenos premios. Este FINDE que ya viene. Ya estamos, ya estamos en FINDE. Ya estamos, ¿eh? Todo el mundo ahí, ya... ¿Cómo? ¿Cómo dice? Atención, ¿eh? ¿Cómo está ese DJ? Ah, está tremendo, tremendo, ¿eh? Muy buena onda. Viernes, ¿eh? Viernes de juego mayor, menor o igual aquí en la mañana de RG, al día novena temporada. Ya llamá. Comunicate con nosotros al 421 101. Podés ganar lindos premios. Y también acordate que si perdés, esto lo vamos a recalcar. Porque la gente que llame ya tiene que tener en la cabeza una canción. Una aunque sea. Una canción. Claro. Su canción favorita. Esa que no pueden parar de cantar. Esa que te acordás seguro. Que la tarareás todo el día. O la que tenés. O la que tenés. ¿Viste que siempre hay una canción que se te pega? ¿Viste? Y no te la podés sacar de la cabeza. Que te da vuelta en la cabeza. Te da vuelta, te da vuelta, te da vuelta. Y por ahí es una de las... Claro, claro. ...conocidas pegadizas y eso. Y esa, esa la podés cantar un pedacito y te ganás el premio. Sí, es que es verdad. Por supuesto, eh. Día viernes ya me los imagino a todo el mundo en su casa ahí sacando el arbolito, como decíamos, Nati, junto a los adornos, preparando todo. Escuchame, además, Nacho, fíjate que mañana es feriado. Porque hay mucha gente que trabaja los sábados. Aparte. Y mañana no trabajan. ¿Sí? Sí, claro. Entonces está buenísimo. Porque mucha gente mañana que generalmente trabaja los sábados, mañana tiene feriado. Entonces, bueno, pueden disfrutar un poco más, se pueden distender un poco más, y es como que tienen todo el fin de semana. Está buenísimo esto. Está genial, eh. Así que, a ver, ¿tenemos llamada? ¿Tenemos una llamada ya? A ver, a ver, a ver. Hola. 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 Muy, pero muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando? Belén. Hola, Belén. Hola, Belén. Buenos días. ¿Qué estás haciendo, Belén, a esta hora de la mañana? Acá, sacando las cosas para armar el arbolito ya mañana. Bien, me gusta. Buenísimo, Belén. Buenísimo. Después, fotito del árbol ya armado a través del Facebook. Dale. Buenísimo. Genial. Vamos a jugar al mayor, menor o igual. En caso de perder, ¿qué canción vas a querer cantar? Mmm... Me gusta mucho Sodasteria, así que... Bueno, listo. Perfecto. Una de soda, una de soda. Dale. Bueno, ¿de arriba o de abajo querés que saque la carta? Eh, de arriba. De arriba. Dale, dale. Bueno, la carta con la que vas a jugar es... Mirá, escuchá. Te pusieron música de soda de fondo, eh. Ahí, ahí, ahí. Ta, 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 ta. Seis. Mayor, menor o igual que seis. Mmm... Mayor. Mayor, eh. Bueno, vamos a ver si tu carta es mayor, entonces... Ta, 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 ta. Bueno, mientras se va develando el misterio Belén, te cuento que estás jugando por Susy de encima de... Uh, ¿te gusta? Sí, sí. Eso. Genial. Ta, 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 ta. ¡Mayor! Muy bien. Una más, eh. Mayor, menor o igual que doce. Mayor, dudo que sea. Menor. 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 A ver. Sale otro doce y tenés que cantar Belén, eh. Es bueno. Mmm... Ta, 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 ta. A ver. Mmm... ¡Vamos Belén por el chuchi! ¡Qué emoción! ¡Por el chuchi! ¡Sushi para compartir! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Belén! ¡Vamos Belén! ¡Muy bien! Para vos. Menita, mira. Temazo, ¿eh? Temazo, impresionante. Genial, qué lindo. Bueno, con este ritmo, Belén te decimos que te tenés que comunicar con nosotros a través de la página de Facebook, de Si no soy Belén. Me gané el sushi y ahí te decimos cómo hacés para retirarlo, ¿vale? Dale, dale, bueno. Bueno. Beso enorme y que tengan un excelente fin de semana, ¿vale? Igualmente, chico. Muchas gracias, beso Bueno, si estás del otro lado y nos querés llamar Acordate que tenemos el 421-101 Sí, para que nos llames Y vas a participar con nosotros El mayor, menor, igual, es súper fácil Y podés ganarte lindos premios Para este fin de semana, para compartir Se fue el sushi Claro, ya se fue el sushi, por ejemplo Pero tenemos otros premios muy lindos, ricos Un montón De premios copados Así que lo que tenés que hacer es llamarnos nada más Claro que sí Las cosas en tu casa, qué sé yo Por ahí, no sé, nos vas viendo ahí en el móvil Viste que ahora podés vernos a través del celu Claro que sí, a través de la página de la TV Pública Fueina Hola, muy, pero muy buenos días ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando? Hola, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Nombre, me repite, por favor Hola Hola Sí, nombre Horacio Hola, Horacio Hola, Horacio ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muy bien Me alegro ¿Qué estás haciendo a esta hora de la mañana? Eh, cocinando Opa Movimiento de olla ¿Qué estás cocinando, Horacio? ¿Qué estás cocinando? Con 15 pies Me aguanto guiso Con ojo de bife al horno ¡Ojo de bife al horno! Qué rico eso suena, eh Tremendo, eh Para esta hora del mediodía Está quedando espectacular ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Muy bien! Muy bien Bárbaro Bueno, a ver ¿Jugaste alguna vez con nosotros? Sí, jugué al mayor, menor e igual, creo que Bueno Vas a volver a jugar a los mismos Vamos a volver a jugar entonces Entonces ya sabés cómo es Te dejo con Nacho A ver, a ver Horacio Yo me escucho a usted Y intento cantarlo Bueno Bueno, bueno Dale, dale, dale De arriba o de abajo ¿Querés que saque la carta, Horacio? No me vas a decir que se cortó No te puedo creer, Horacio Horacio Volvé a llamar, Horacio Por favor, te pido No, te la puedo creer Volvé a llamar Volvé a llamar ¿Qué pasó? Sí, dijiste que tenía que cantar y cortó por tu culpa Se arrepintió Yo no le iba a decir No No, Horacio No me vas a decir que por eso No, para mí, viste que fue que puso el altavoz Lo quise sacar, apretó mal Puede ser, puede ser No, puede pasar, puede pasar Bueno, Horacio Te esperamos, Horacio Volvé a llamar Volvé a llamar, eh Me parece que mientras ando dentro de otra llamada A ver, uh, a ver Fíjate, a ver, Nacho Hola, muy, pero muy buenos días Hola, muy buenos días ¿Con quién tengo el gusto de estar hablando? Estela Josefina Hola, Estela Hola, Estela Hola, Estela Hola, Estela Buenos días ¿Qué estás haciendo a esta hora de la mañana? Y estoy compartiendo una charla con mi amigo Y mirándolos a ustedes Bien, bien, bien No vamos a indagar más No, por favor No vamos a indagar más Bueno, a ver Yo quería preguntar No, Nati, no, no, no Pregúntame De arriba o de abajo ¿Querés que saque la carta? ¿De arriba o de abajo? Sí ¿Puedo elegir el medio o directamente tiene que ser lo que estás diciendo? ¿Cómo? Yo puedo sacar del medio Sí, si querés De donde vos quieras Hago un corte y sacamos del medio Claro, del medio Ahí Vale De acá saco entonces Para mientras ¿Qué tema vas a cantar si llegas a perder? Amor salvaje ¿Qué es eso? Amor salvaje Bueno, me encantó A ver La carta con la que vas a jugar Un 10 Mayor, menor o igual que 10 Está a pensar Mayor 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 Vamos a ver si efectivamente es mayor A ver Hay pocas probabilidades Ah, le tiraba mala onda ¿No? No, 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 no A ver Vamos a ver si es mayor entonces Me parece que Estela quiere cantar Pa, 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 pa ¡Uy! ¡No te la puedo creer! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y ahora? Mayor, menor o igual que 12 Menor Menor Mayor Nunca va a ser Vamos a ver si tu carta es menor ¿Y es menor, Estela? Si es un 12, a cantar A ver A ver, a ver, a ver ¡Ah, pa, 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 pa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero mirá! Bastante bien ¡Ahí no va! ¡Estela! ¡Felicitaciones! Muchas gracias Ah, ¿quiere una más? ¿Una más? ¿Una más? ¿Dicen de la producción? Yo tengo ganas de que cante igual Bueno, te canto igual ¡Opa! ¡Uy! ¡Ya! ¡Qué bien! Bueno Queremos escucharte cantar, Estela A ver, escucha, a ver ¿Tanto? ¡Sí! Vos escuchá la música, escuchá A ver Ahora arranca, a ver Subimos un poquito más el volumen para ver Escuchá, y se hizo cantar A ver Levantame el retorno, por favor Dice que le levanten el retorno, por favor Para las próximas razones que no ¿Ahí? ¿Escuchás bien? Nos besamos sin decir una palabra Fuimos un poquito más el volumen del verano Y mi mano es dolorosa Más alto el volumen, más alto Que explote todo Amor salvaje Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante ¡Vai! Muy bien, Estela Lo que pasa es que Estela no se podía concentrar Porque vos estabas de le bailar No, no, no ¿No es cierto, Estela? Que no te podías concentrar Porque él te... Bajito el volumen Entonces no puedo cantar Y Nacho estaba de le bailar Ese era el problema Estela, sos una genia Muy bien Aplausos para Estela Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, genial Lo que hay que hacer es ir hasta Almaforte 1082 Directamente a Panadería de la Tradición Y decir, soy Estela Canto muy bien Y me gané un premio hoy en RG al Día Así que ahí te van a estar esperando, Estela Hoy es el día de tu cumpleaños, Estela ¡Qué lindo! ¡Feliz cumple, Estela! ¡Feliz cumple, Estela! Que lo pases muy bien ¡Te canto, te canto, te canto! ¿Eh? ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday! ¡Feliz cumple, Estela! ¡Que lo cumpla, Estela! ¡Feliz cumple, Estela! ¡Que lo cumpla, Estela! ¡Feliz cumple, Estela! ¡Muchos besos, muchos besos! Los mejores deseos Besos, besos Que lo pases hermoso Gracias Bueno, nos estamos yendo, Nacho Nos terminó el programa Se nos terminó ya el programa Así que bueno, nos vamos Nos vamos Nos vamos hasta el próximo lunes Que volvemos a las 11 de la mañana ¡11 de la mañana, el día lunes! ¡Buen fin de semana a todo el mundo! ¡Armar el arbolito! Pásenla lindo en familia Disfruten, nos vemos ¡Chau!